Bueno amigos, bienvenidos a un video más, pues por acá continuamos en casa de Dambian y Suseli, y su resto de familia. Ya llegó, ya llegó todo, y todo eso es. Pues como decía en un video anterior, verdad amigos, es primera vez que vamos a trabajar en proyectos con este tipo de material. Pues me siento, es que estoy cansado de cuando voy a hacer cintura. La cosa es que, yo me siento muy contento. A saber que vamos a trabajar por primera vez con pisos cerámicos en una construcción. Es la primera construcción que se va a trabajar así. Así lo quiere, dice Doña Azurcel. Van a decir muchos, este, ah, que es un lujo que no tiene que poner, pero por, este, las necesidades de Dambian, pues. Sí. Y también el deseo que tuvo la suscriptora de apoyar. La amiga de... La salvadoriña de los ángeles. Una salvadoriña de los ángeles. Una salvadoriña de los ángeles. A ver. Bien, bien. 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 Pues. Que gran bendición va. Sí, es una gran bendición va de tener ese piso, porque nunca lo había pensado tener así va. No. Pero me imaginé que sólo así iba a quedar. Nunca se imaginó tener en su casita. No. ¿Complica usted? Usted se lo imaginaba sólo así una torta. Ajá. Es como realmente verte en este proyecto, pues, estuvo un poco atrasadito, ¿verdad? Digamos, eh, pues, eh, parrojear el repello y todo. Después de lo que fue el techo, pues, se quedó como pausado, ¿va? Ajá. Pero, pues, bueno, ahí sí que el tiempo dio es perfecto, ¿verdad? Y, pues, fue el tiempo de tu Padre Celestial, no el tiempo de nosotros. Y, pues, ahora se está viendo las bendiciones, ¿verdad? Sí, las grandes bendiciones de tener todo eso. Nosotros no nos esperábamos de tener la casa y el piso que van a echar, ¿verdad? Una gran bendición gracias a los suscriptores también que nos han apoyado con esta construcción de la casa. Se lo agradezco de todo corazón. ¿Ya se le imagina más o menos cómo va a quedar? Ya. Ya. Pues, sí, ya. Y le dijimos qué es lo que se le va a poner al baño. ¿Le gusta el piso? ¿El color? A mí me gusta el color de este piso. Nítido. Ah, sí. Muy bonito. Es como... A mí no porque no lo debiste. Pase ahí a ver los videos y... Ajá. Pase. Pase a ver los videos ahí a... Soy Chapin. Comente y dale su like. Que mire el líder. Tápenle los ojos. Este... Este color madera. Madera va, Mauri. O sea, madera. Mira. 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 Cerra mojada. La verdad, mira. Qué bonito da. El color barro. Esto le va a dar una elegancia, pues, más... De Francia. Una elegancia de Francia. Una elegancia a la elegancia. Sí. Sí, pues bien. Ahora es bien elegante su casa con el piso. Pues felicidades y pues me alegro mucho de que la hayan apoyado con este tipo de material para su casa. Y pues gracias a esta suscriptora que pues decidió aportar para el piso cerámico, ¿verdad? Para Suseli y su hijo Damián. Y su esposo. Y su esposo. Y su esposo. Para toda la familia prácticamente. Para el gordo. Ah, sí. Para Cristobar. Ya no me olvido del gordo. ¿Cuánto cree usted que se gastó en el piso y en Suseli? Ah, como sus veinte años lindos. ¿Solo en el piso y todo? Ajá. ¿Menos en la mano de obra o con todo en la mano de obra? Eh, con todo en la mano de obra, viva. La mano de obra todavía no... No sé, pues, se ha dicho que no se va a hacer. Por lo menos tiene una idea. Se cobra por metros. Por lo menos tiene una idea. Ah, tengo una idea. Que digamos de... con todos los materiales... Yo digo que platicaron con Don Luis Morero. Sí que él más o menos. Ajá. 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 Bueno, y entendí que en materiales gastamos la cantidad de diez mil doscientos sesenta y siete punto veinte. Incluyendo esto que no se había grabado, porque esto es... Vino después, en un camino aparte. Ah, esto se llama... Pegafuerte. Esto... Y la otra es... Estuco el S o Sisa. Sisa. Estuco o Sisa. Eso es para la lindidura que va a la separación de pisos. Muy fácil por acá pueden buscar Antonio. Están separadores. Espérate, espérate. Espérate, espérate. 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 Mi esposa, así Raúl, pega fuerte. Espérate. Espérate. Como que a mí me estaba buscando... ¿Ce tienes? Aquí estaba. Espérate. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Ahí pueden enfocar el gasto que se hizo del piso. No se chidea, me chideaste, me chideaste. Ya está sudando, Raúl, eh. Ahí está, 10.267.20. Así es, eso fue el gasto del piso, doña Roseli, con dos bolsas de pegafuerte, las sisas, los separadores. Ya, hermano, más adelante se va a ver cuánto, ¿no? Sí, porque ahí se compró todo lo que va a ir del baño también. Y el pegamix, ¿qué es? El pegamix, eso es lo mismo. Lo mismo, o sea, si lo habéis pegado... O sea, ponen acá, una torta como acá, y donde pega, digamos, lo que es el... Lo que es el piso, ¿ah? Aquí él pega varios, después él es el mix. Es la marca, la que cambia. Es que uno pega más suave y el otro más fuerte. Ajá, ajá. Mira, uno pega más fuerte y otro más fuerte. Ajá. ¿Y cómo pega a ella, Raúl? Puro rayo y centella. Ajá. Pega y sale huyendo. Ajá. Rayo es la derecha, porque no la llevo y no la veo venir, va. Centella, peor, tampoco la veo. Ajá. ¿Y rayo? Porque sale huyendo. Ajá. 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 Y si no te voy a andar buscando. Y la abuela ahí como que, ¿y quién me pegó? Ajá. Ajá. Una larga historia, digo, pero... Ajá. Si te la contamos, no terminamos. No terminamos hoy. Ajá. Cuéntame, cuéntame. Pues, yo les doy gracias a la Sagrada Doña de Los Ángeles. Les agradezco de todo corazón por darnos esa gran alegría de tener ese piso. No me lo esperaba el día de hoy, pero se lo agradezco de todo corazón y que siempre Dios derrame muchas bendiciones también en sus vidas de ellos y también a los suscriptores también que nos han apoyado. Gracias. Precio. O sea, se va a ver la casa. Ajá. Sí. No, igual a la persona que quisieran seguir apoyando, pues se les va a agradecer bastante, pues después de lo que es el piso, pues nos faltaría lo que son las puertas, luego las ventanas, también lo que es la luz, ¿verdad? Luz eléctrica. Primero se iniciaría con la solicitud porque dice que tienen que meter postes. Postes. Ajá. O sea, no solo es de, ah, pues una pilastra y la instalación de aquí dentro, no. Es como decía Carmen, ¿verdad? La solicitud para que entre hasta acá, que mínimo son como de unos tres o cuatro postes, ¿verdad? O sea, la solicitud, que es pura parte, yo tenía que averiguarse cuánto, cuánto sería. Y luego, pues ya la pilaste y la instalación de acá, ¿verdad? Pero poco a poco, primero Dios, vamos a lograrlo. Así es. Y pues de momento, pues, solo se trajeron 35 bolsas de, de pega fuerte. No viene todo. No pasa. No viene todo. Este, solo se compró una parte para que el albañil no deje, este, desperdiciado el material. O no se arruine. O no se arruine. O cada vez se mantiene ese, ¿verdad? Ajá. Y pues le trajeron también ocho bolsas. Vamos a ver. Un superadores. Ah, te trajeron tres bolsas de ciza. Y hay dos. Y hay una. Y a la plaza. Cuatro. Cuatro. Cuatro bolsas. Y viene lo del baño también. Ah, es que son dos clases de ciza. Así. Diferente color. Una de ciza color blanco, arena. Y una ciza color café claro, con arena. Una para el baño y otra para lo que es. Color distinto. Ajá. Lo dejo de que como al, al asumejo de, del baño, es blanco, el de la pared. Por acá. Por acá. Qué precioso. Vamos a ver. Saca uno ahí. Ahí se mira. Ahí se ve. Qué lindo. Mire, doña Azucer. Yo creo que usted ya lo había visto, ¿no? Ayer. Ayer lo hacíamos. Sí, sí. Y como, y el café es para este tipo antidealizante para la regadera. Hola, qué bonito. Entonces, para... Cuando usted entra, no se va a resbalar, ¿no? Sí. Y lo blanco le da una gran iluminación al baño. Se va a sentir en algo, ¿ves usted? No, cuando uno va al baño, quiere ir a relajarse. Un momento diferente. Ah, bueno. Sí. No lo han hecho bien. Por eso me da río. Yo sí voy al baño. Yo a veces oigo que cuando van a los baños las mujeres, como que hay concierto dentro de la regadera o... Ah, sí. No, no me quiero bañar. Ese uno va a echarse agua. Ya no quiere salirse de la regadera. Me creo que tardes Carlos ahí cuando iba al baño. Ahí sí sabía, ¿va? Ahí a Tik Tok hicimos. Ya sabe, la Alfonso, ¿va? ¿Por qué manda Tik Tok? Sí, cuando yo fui al baño, ¿va? Y ahí lo estamos esperando, ahí está. Y ahí manda como una desplica. Dice que la fuertecita lo espera. No. No. O cualquier cosa. Así que damos inicio ya. A la puesta de piso. Menos de hoy, ¿tanto es la otra semana o hay que coordinar bien? O mañana o probablemente, ¿verdad? O pasado. O pasado. O más tarde. O hoy. A ratito. A ratito. ¿Qué digo que hoy? Todo pues. Hoy, mañana o rato. A la otra semana. A la otra semana. Me llega. Esa es la actitud. ¿Vamos a terminar al baño una vez que venga para acá? Sí. Está esperando. Yo puedo poner el piso solo así. Solo eso estaba esperando porque lo mandaron para otro. Allá anda apoyando. Sí. Tiene que tener los ánimos al cien, mire, porque su casita está a punto de ser terminada. Sí. Porque ya lo más difícil ya está. Está la levantada, el techo, la torta. Ahora ya solo sería de poner el cerámico, puertas y ventanas y su casita estaría lista para pasarse. Pero no olvidando también que la vamos a pintar. ¿Verdad? De primero. Dios. ¿Qué color le gustaría? Por si algo no lo hiciera. O alguien quiera ya regalarle la pintura. Ajá. Ahí cuéntenos. El color café con blanco. ¿Café con blanco? El café sería blanco. ¿Cómo? En rayitas blancas y café café. Ah, tipo colonial la quiere usted. Ah, feliz chica. Ah, me llega. Me llega. Doña Nocelli es la primera de todas las beneficiadas que piden una casa diferente, ¿no? Porque todos los beneficiados no han cogido su pintura, ¿va? Pero piden que rosados, que verdes y así. Azules. Azules. Entonces, a veces las casas se ven bien bonitas, ¿va? Pero se ve así como que demasiado, no sé, chillante el color. Entonces, son bonitos los colores oscuros para los exteriores. ¡Ah! 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 ¡Tenemos! ¡Tenemos! ¡Tenemos la casa de Pinulito! ¡Roy a Raquel! ¿Roy a Raquel? ¿Roy a Raquel? ¿Sí? ¡Mamaría! 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 Tuvieron una casa de metra, ¿va? ¿Te acuerdas cuando yo te preguntaba? ¡Mamaría de metra también! Yo le preguntaba a Raúl, ¿vos dónde queda la casa de metra? Le decía, ¿y cuál es esa? ¡Mamaría! 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 ¡Tenemos que irse a la casa de metra! ¿Va que te preguntaba? ¡Preguntale! ¡Preguntale! No puedes. ¡Mamaría de metra! ¡No puedes! Gracias.